y ahora llega racumina por aquí viene caminando está muy contenta racumina oye cómo están el día de hoy vamos a abrir 100 sobres de capibara de colecciona con jose los capibaras son mis primos así que por lo tanto el día de hoy vamos a ver si es que se puede llenar un álbum con 100 sobres yo creo que si colecciona con jose tú qué dices bueno pues racumina yo creo que también tienes razón vamos a abrir de una vez ok bien chicos ahora sí comencemos con el vídeo ok así que vamos de una vez ya estamos muy cerca de cumplir un año vamos a abrir los 100 sobre 100 sobres vamos a ver por acá ver qué nos sale y bueno entonces comenzaron a salir todas las figuras y también especiales y también troqueladas así que ya saben que hay que separar las figuras normales las troqueladas y las especiales ok y esto ya después lo separaremos pero lo importante es de que al final marquemos creo que sí se va a llenar creo que se llena con dos paquetes de lo más probable si están las 16 troqueladas es porque si se llena con 100 figuras por acá salieron más figuras hay que mostrarles hay que mostrar ya miren todas las que salen están por acá y aquí tenemos la especial aunque no me gustó mucho color de la especial no debía haber sido más más colorida algo así y por acá bueno las cartas que salen las figuras que salen mejor hecho las figuras todas las figuras que salen como también hay cartas de capivar entonces aquí están todas las figuras ok vamos a ir por acá a continuar son 100 sobre chicos 100 sobre ganamos un mini póster ojalá que nos salga el premio mayor de ganar la pulsera pero ese es un poquito difícil porque así nomás no se gana hay que tener mucha suerte cuando digo mucha suerte es mucha suerte vamos a ver por acá a seguir a ver si nos cayó el sobre por acá ahora vamos a continuar miren aquí tenemos ya los las figuritas de capivara los cromos y las figuras brillantes aunque este brillante no me convence mucho pero de toda manera está bonito de esta manera no podemos negar de que las figuras están bonitas continuar por acá sea que se abra por arriba o por abajo igual los sobres no son tan difíciles de abrir no son como de la copa américa que tienes que ahora meterle diente para poder abrirlo esta es una troquelada troquelada y lo bueno es que han salido troqueladas y figuras brillantes en un solo sobre es algo muy bueno porque uno dirá uff las dos primeras páginas son de puras brillantes se pone complicadísimo yo también pienso llenar mi álbum de capivara pienso llenar mi álbum de capivara así que por lo tanto no creo que se haga tan complicado si no sale según lo que está ya planificado no bien por ahora y muy pocas se repiten muy pocas he visto que están repitiendo y ganamos un nuevo mini póster por acá se cayó la figurita y miren ahí está creo que creo que se está repitiendo sigamos con otros recitos recuerden que son 100 sobres a capivara navideño capivara halloween capivara en el baño en la playa capivara estudioso y creo que está acá es tomando medicina verdad continuamos continuamos chicos es que es verdad que esto se ve bonito esto se ve muy bonito aquí tenemos otro troquelada capivara 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 profesional o bueno estudioso porque tiene una buena calificación por lo visto ojalá ojalá y nos salga el premio esperemos que por fin ya que no salga sería bonito que no salga no porque es algo muy bueno muy bueno esto de acá todas estas figuras la voy a poner a la venta o para cambio las figuras normales están costando a 20 céntimos y las cambio una por una las figuras especiales están costando a 2 soles y y cambio ustedes me dan una figura especial yo les doy dos figuras normales y las figuras troqueladas están un sol cada una o si no me dan una figura troquelada yo les doy una figura normal vamos sigamos el mercado maría de socorro en guanchaco ok y seguimos con los capivaras miren ve miren sigamos como dijo un pata un pata dijo y es una estás un poco adulto para hacer estupideces bueno pues yo te digo de que si vender álbumes si vender sobres y coleccionar es una estupidez entonces todos seríamos estúpidos no todos los que vendemos seríamos estúpidos o sea no estás estás básicamente diciendo que que todos los que venden álbumes y todos los que venden sobres son gente estúpida lo cual no es así porque si fuéramos gente estúpida pues no generaríamos dinero no no y ganamos un póster no generaríamos dinero verdad verdad chicos si fuéramos estúpidos estuvieron por ir por la calle que se llevó dando pena de repente malgastando el dinero en cosas que no debemos no pues eso es ser es ser es ser una persona estúpida que no piensa en los demás que no piensa en su familia o me equivoco y si fuera y si estuviera haciendo estupideces pues tampoco youtube me estuviera pagando porque si yo hiciera estupideces youtube me banea de una sola verdad verdad chicos así que por lo tanto esos comentarios como dice como se dice no no me ofenden pero si voy a hacer un día voy a hacer un día en mostrando comentarios de haters y comentándolos también ok así que si vender álbumes es una estupidez entonces seguir haciéndolo porque si esa estupidez me va a generar dinero pues entonces seguiré siendo esa estupidez no o no es como por decir el tema youtube sin youtube si es una estupidez lo que hago aquí en youtube y por eso me pagan entonces seguiré siendo más estupideces o sea esa gente esos haters esas racuminas te estoy escuchando apareciendo con josé esas racuminas como se dice único que hablan porque tienen boca se quiere meter en la vida de uno pero no saben que no tienen no tienen vida propia así que mejor no a escucharlos hacerles la ley del hielo ok como es como esas personas metichas que se paran metiendo en la vida de uno para mirando todo lo que uno hace vienen por ser los amigos y ahí están mirando 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 a ver qué hacemos por eso a esa señora que nos molesta que se vayan a hacer vida que no moleste a caber que no moleste aquí nosotros no hacemos daño a nadie estamos acá trabajando que porque este es un trabajo chicos lo que yo aquí en youtube es un trabajo chicos no lo hago porque quiero fama fortuna este es un trabajo chicos y trato de dar lo mejor posible para ustedes ok bien tenemos dos troqueladas más y se están completando ya las troqueladas entonces si es verdad que con dos paquetes se llena un álbum dos paquetes y bueno yo lo consigo a 37 soles yo lo consigo cada paquete a 37 soles ahora es porque compro por mayor hoy en día me he comprado cinco paquetitos para vender para toda mi semana para que no se me acaben los sobres ok y también quiero voy a hacer este un día un día especial en donde a todos los que me compran en mi local les regalaré un sobre sea de capibara sea de copa américa sea de free fire etcétera etcétera ok bien si si pienso hacer chicos el vídeo de comentando comentarios haters respondiendo a mis haters miren aquí está algunos ya están repitiendo entonces no significa de que ya hay para cambios yo voy a llenar mi álbum chicos pronto ahorita no lo pego porque no nos alcanzaría el tiempo pero las figuras que que sean por decir este si me quedan cinco o seis figuras de cada uno esas podría tomarlas para mi álbum lo voy a ir pegando puedo pegarlo en un vídeo verdad en un vídeo puede ir pegando las figuras que ya que están muy repetidas porque las demás no voy a poner para cambio para ventas hasta poder llenar este álbum de capibaras miren bueno aquí sigue más básicamente ya están todos aquí básicamente están yo creo que por lo menos hemos llegado a la tercera cuarta a la perdón a la a la mitad del álbum por lo menos con esto a la mitad por lo menos la mitad de las figuras tenemos ya completas pienso yo y hemos ganado dos mini póster y un póster para que más y si no da tiempo en este vídeo si es que no das tiempo podemos cerciorarnos de que estén todas marcando y marcando pero eso tomaría más tiempo porque hay que estar buscando no hay voy a voy a vamos a ver qué tiempo nos nos da para abrir los sobres y ya y según eso vemos el tiempo para para ver si que se puede marcar de una vez todas las figuras porque hay que estar separando básicamente es en mi trabajo de los sobres miren y por ahí algunos me dicen por ahí un comentario me dijo comentario hater me dijo hoy es en su cabeza de chupetín y ese es el fulanito de tal el micrófono que acaso uno no puede hacer si quiere una bromita veces en youtube si yo le digo cabeza de chupetín porque para mí parece una cabeza de chupetín no para mí parece una especie de chupetín pero sé cómo hay gente tan amargada que es tan amarga que ven un comentario que escuchan algo en un vídeo y se amargan no sé por qué hacen eso en verdad deberían de ir mejor más tranquilos meterse en la vida de nadie verdad mirar vídeos vídeos tranquilos y comentar algo más más prudente más prudente no miren como una vez me comentaron hoy es que tú no sabes nada escrito y si yo cuando empecé escrito él no sabía absolutamente nada pero como le dije pero yo le respondí de que está bien yo no sabía nada en escrito pero eso me ha generado unos dolaríos así que por lo tanto pues estoy tranquilo y es normal cuando uno empieza a coleccionar algo pues no sabe no sabe pues no no saben algo no saben no sabe mucho hasta que comenzamos a aprender yo poco a poco ido aprendiendo todos los personajes escrito y les yo creo que youtube deberían de poner una parte comentarios normales comentarios haters yo creo que la gente malintencionada los que dejan comentarios malintencionados simplemente youtube debería de pasarlos por un filtro no antes de que llegue el comentario al canal debería enviarse a un filtro no digo un filtro para nosotros no sino en la misma mismo mismo youtube y una vez que youtube les dé la aprobación el comentario va al canal así o sea rápidamente no digo que es un filtro que demore no y y los buenos comentarios que lleguen al vídeo y los malos simplemente que no tienen ni nos enteremos no sería algo bueno que hiciera youtube cosa que así también analizarían que otros comentarios han puesto en otros vídeos y youtube tuviera mucho cuidado con ese tipo de gente gente que no beneficia a los canales no digo por mí sino por los demás gente que no beneficia los canales pues simplemente no debería de permitirles youtube que sigan aquí en en esta plataforma simplemente exterminarlos me refiero que que sus cuentas no les permitan ya comentar simplemente que miren ni nada más que sean baneados de todos los canales porque esa gente no suma esa gente resta 6 buenos comentarios que han hecho y algunos que también los han hecho con intención con intención de molestar pero yo sé de que ese es ya lo hacen a propósito a drede lo hacen a drede también hay comentarios que también este no son tan agradables que digamos pero tampoco son ofensivos así que por lo tanto como les digo que les podría decir que les puedo decir pero no ya no me ofenden a mí esos comentarios chicos pero todas las igual quiero hacer un vídeo respondiendo a los haters y miren comiendo su pop corn pop corn ahí está un sobrino me dijo que parecían cuyas esto de acá pero estos no son cuyas puede que tengan que ver con familia de los cuyas no puede que sean un familiar familias directas de los cuyas no pero no no creo no creo no no parece mucho parecen a los ham taro no pero ham taro era más chiquito ese personaje llamado ham taro era más pequeñito entonces bueno pues no también se parece a un personaje llamado creo que se llama samit samit samet samit el hongo se parece un poquito también pero se ven tan tan lindas estas cositas estas maravillas del señor se ven tan lindas y lo bueno es que son de aquí de perú en un vídeo me confundí y dije de que eran de japón pero no son de perú estas capibaras de la selva de perú se han vuelto muy populares inclusive hasta han logrado de que intensamente baje sus ventas por el tema de los capibaras no sé cómo lo han hecho pero pero antes se hablaba de los capibaras chicos antes se hablaba de los capibaras no se acuerdan sino que no le tomaba mucha importancia había una chica capibara una tiktoker bien famosa que ella se portaba como capibara y se vestía así no se vestía como capibara pero se vestía de diferentes ropas de anime algo así y era muy divertida muy divertida es es muy divertida yo creo que no me acuerdo ahorita el nombre de esa tiktoker y tampoco quiero mencionar mucho aquí la palabra tiktok porque va a ser que youtube nos banee por si hay palabras que aquí no podemos decir aquí no se puede hablar las palabras malsonantes no podemos hablar cosas que no debemos ni temas peligrosos porque si no youtube banea son políticas muy duras aquí pero siempre le pondremos como les digo un poquito de de alegría aquí un poquito no le vamos a poner alegría siempre a los videos miren en 100 sobres cuántas brillantes han salido miren ve cuántas brillantes como 50 brillantes con 50 brillantes si se completa el álbum definitivamente vamos a ver miren vamos a ver miren ya falta poco ya ya quedan menos de como 30 30 sobres y tampoco aquí en los videos de youtube podemos poner música porque nos puede caer derechos de autor tenemos que analizar cuidadosamente qué tipo de canción vamos a poner por eso que yo no pongo canciones aquí porque si no vaya a ser que youtube me dé derechos de autor y al final ellos se van a quedar con mi monetización con mi video con mi video que por así que genere cierta cantidad se lo queda youtube siempre y cuando no me caiga derechos de autor igualmente si hay canales que suben videos de tiktok resumen videos de tiktok a sus canales esos canales no van a monetizar porque youtube les va a prohibir monetizar si hay canales que resumen videos de otros canales también les puede caer un copyright y también están fritos así que trabajen con honestidad hagan sus propios videos y no molesten a los demás solamente así van a crecer bien yo sé de que muchos admiran a muchas personas pero pero no suban no suban esos contenidos a esos canales porque están están haciendo puede que les resulte puede que los vean un montón de gente pero pero al final cuando ustedes suban algo propio nadie los va a ver nadie los va a ver porque nadie los va a ver porque no suben contenido propio por eso es mejor comenzar así desde desde poquito así como nuestros videos varios nuestros videos se han viralizado varios videos o se están viralizando es porque trabajamos así honestamente trabajamos honestamente ahora si algunos de sus videos les hacen remixes bueno no hay ningún problema porque significa de que su contenido está siendo altamente aprobado por mucha gente y si les comentan y le dejan bastantes likes también igualito es porque su contenido está siendo agradable a un público a un buen público y gracias a todos ustedes por por dejarme sus likes en cada video y si podemos aumentarlos va mucho mejor no tengo nada que que ocultar acá ganamos un nuevo mini póster ya tenemos tres mini póster por aquí tenemos los capibaras y bien estamos avanzando bien estamos avanzando bien y los sobres se abrieron rapidito no es tan difícil abrir un sobre de capibara pero si chicos les aconsejo algo muy bueno para ustedes chicos y chicas cuando ustedes abran un sobrecito de álbum no lo tiren por ahí aprendan a cuidar el medio ambiente busquen una papelerita y bótenlo allí no lo dejen botado en el piso porque se ve feo se ve feo realmente luego esa persona tiene que venir y barrer y por qué no le dice nada porque no quiere perder clientes por ese motivo no le dice nada pero qué bonito que se vería todo limpio por eso yo tengo aquí mi papelerita les voy a mostrar o sea una bolsita donde pongo mis sobrecitos que ya no valen miren chicos ahí he puesto una bolsa donde pongo toda la basurita por eso les digo y si no hay una papelera guárdenlo en su bolsillo y lo botan en su casa y así demuestran que quieren cuidar nuestro planeta o sea hagan conciencia hagan conciencia chicos y chicas sigamos por acá aquí vinieron varias varias y estamos ya casi casi completando de abrir todos los sobres casi casi completando ya de abrir la gran mayoría de todos los sobres uy qué bonito miren caquibara en el video parece que dijera caquibara pero dice capibara capibara ganamos un mini post nuevamente capibara capibara aunque algunos están ya cansados de escuchar esa canción pero pero se ha puesto de moda pues un nuevo mini post también esa sigue de moda esa canción y me llama mucho la atención de que los capibaras hayan hecho que los que los intensamente bajen sus ventas enormemente ya les estaré anunciando que día regalaré sobre semilocal ok a todos los que llegan o que están suscritos o que me compran les daremos un sobrecito los que lleguen por mi local ese día por si yo digo ya un día random por si digo ya día 17 estaré regalando sobre semilocal los que lleguen le daré su sobrecito los que llegan ese día nada más ok no no puede ser que llegan al día siguiente ya no tiene que llegar ese mismo día así como cuando anunció cuando anuncié que cada fin de mes estoy regalando álbumes igualito igualito llegan me dicen oye he visto en tu comunidad que que ha dicho que el fin de mes vas a regalar un sobre ya bacán tienes que estar en la comunidad pues no no hay que decir este no ven a decir este oh dios mío no ven a decir este mira todo esto acabo de decir en este video pero yo he dicho pero todavía no lo he publicado entonces no no vengan te voy a pedir cuando lo publique allí recién ya me avisan no me dicen este oye tal cosa no ya bacán miren por eso siempre aquí trato de ser lo más neutral posible con ustedes ok ustedes son muy públicos yo los quiero mucho ahora si no he tenido el gusto de conocer algunos es porque porque de repente soy de provincia yo soy de Trujillo y algunos y la gran mayoría del público son de Lima pero si se dan la oportunidad de venir algún momento a visitar la ciudad de Trujillo o en Chaco yo estoy dispuesto como se dice a recibirlos con mucho gusto vienen por mi local y me compran o si no quieren si solamente quieren pasar a saludar no hay problema les saludo si me quieren pedir saludos también les voy a dar saludos en video ok en ese aspecto no me hago ningún problema y uno y algunos van a decir ay es que tú haces esto porque YouTube te paga es que tú haces esto solamente por amor el dinero chicos chicos ¿por qué uno viene a YouTube a hacer videos? porque quiere generar ganancias ¿no? o me equivoco niéguenmelo uno viene aquí a YouTube para generar ganancias y si se da el caso bueno ya pues no será mucho no será mucho yo no digo que gano mucho porque yo gano poquito aquí en YouTube tampoco espero salvo que un día Dios quiera que yo gane que gane un poco más pero el dinero que llevan acá voy a estar siempre compartiéndolo con ustedes yo no lo gasto en bienes materiales no me compro digamos ya me pagó YouTube uy me voy a comprar el mejor celular no no yo no hago eso yo vivo en forma siempre humilde con tal de tener para comer cada día chicos con tal que Dios me dé de comer para cada día lo demás son vanidades de la vida y cuando se puede se apoya a la gente por si en Navidad yo quiero hacer un video quiero hacer un video eh dando regalos a los niños de la calle eso es algo que quiero hacer hace mucho tiempo independiente de no digo tampoco que voy a que va a ser así que regale una un auto que digo una bicicleta que regale digamos una Barbie original pero yo creo que con lo mejor que se puede hay buenas intenciones ¿no? con las mejores intenciones se hacen las cosas ¿no? miren por acá que básicamente tenemos todas las T tenemos todas las T en sí miren ve tenemos todas las T para para venta para venta a un sol cada una si están todas las T todas las T están acá todas las T y por acá han salido todas se cayó todas las brillantes también todas las brillantes están acá definitivamente todo está acá sí con dos cajas chicos con dos cajas si se consigue eh si se consigue si se consigue llenar un álbum con dos cajas ahora para marcarlo me va a tomar tiempo y creo que hasta aquí vamos a dejar el video chicos miren ve si se llena con dos cajas con cien sobres si se llena su álbum de capibara pero bueno ya tienen que pensar más o menos que con cien sobres cien sobres o sea salvo que tengan cambios salvo que hagan cambios lo llenan con con una caja nada más pero si no hacen cambios bueno pues tienen que resignarse con dos cajas pero si hacen cambios solamente con cincuenta sobres miren así como les digo si quisiera hacer esa obra de acción social de regalar a los niños más necesitados unos juguetitos de repente a veces uno dirá pero todo el mundo les da no eso no significa de que yo no pueda hacerlo ¿no? ¿por qué no lo puedo? ¿por qué no lo haría yo? espero espero tener a disposición el dinero que necesito no les voy a pedir nada a ustedes no les voy a pedir nada porque no me gusta andar pidiendo nada a nadie de lo que salga de lo que yo tenga en ese momento no digo que yo tengo no digo que yo tengo riquezas nada de eso pero lo que yo tenga en ese momento voy a apoyar a niños de la calle necesitados a los más necesitados me refiero no los que tienen no que papá tiene celular o están allí mandando a sus hijos así a vender obligándolos a vender cuando no debería haber explotación infantil porque eso debería estar penado bajo ley salvo que el niño tenga intención de ayudar al papá ¿no? pero a los más necesitados sobre todo y de repente el siguiente año hacemos algo distinto pero está en proyecto todavía de aquí tenemos buen tiempo para hacer todo esto de repente de youtube ya digamos me pagó me pagó por decir yo no gano mucho acá chicos no gano mucho de repente me pagó de repente me pagó tanto y yo me guardo por decir 100 soles en juguetes para los niños más necesitados y lo demás ya para mí para invertir en sobres en eso en todo eso eso sí puedo hacer ¿no? así que ya saben chicos vamos voy a intentar hacerlo voy a intentar hacerlo y de repente me puedo unir con alguien más de repente vamos a un albergue y también se puede apoyar ¿no? se puede hacer una donación de repente aquí me hay comunidad aquí en mi localidad de repente hay familia que niños que vienen en extrema pobreza también podríamos darle un apoyito ¿no? un apoyo podríamos darle pero está en proyecto todavía está en proyecto chicos así que vamos a ver por acá todas realmente todas están todas han salido no tengo ninguna queja y bueno pues las que siempre se repiten así que por lo tanto con dos cajas finalizamos que si se completa el álbum de Capibara bye bye